Bueno, la candidata Ana Luisa Valdés es la candidata al distrito 07, federal aquí en Sonora. Por de nuevo, muchas gracias por atender nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar en comunicación con todos sus seguidores. Un día especial dentro del funcionamiento de la sociedad sonorense. En la región del Mayo no puede estar exenta de ello. Hoy es Día del Maestro. ¿Qué les dice a los maestros de entrada? Pues muchas felicidades. Hoy es un día muy especial para todos los mexicanos porque celebramos un día en el cual estamos dándole un reconocimiento a todo el trabajo, a todo el esfuerzo, a toda la inspiración más que enseñanza de los maestros. Entonces yo tengo grandes experiencias propias con mis hijos de maestros o en la sociedad. Simplemente que veo el esfuerzo, el trabajo y los resultados de lo que hace la diferencia un buen maestro. ¿Qué les ofrece la candidata Ana Luisa Valdés a los maestros? Bueno, yo creo que tenemos como base que la educación es el motor del desarrollo. Entonces debe de estar dentro de las prioridades de los presupuestos, que es la parte que a nosotros nos toca participar. O nos tocaría participar en este caso. Entonces el tema de la inversión en infraestructura educativa es un tema primordial. Debe de ser un tema primordial. El aprovechamiento de la tecnología para ponernos en esos niveles que merecemos como mexicanos. Y también, por supuesto, el hecho de retribuir económicamente el esfuerzo, ese gran esfuerzo que están haciendo los maestros. Entonces en ese tenor va a ser mi participación en el tema de la educación. Tres puntos. ¿Qué propiedad juega en el entorno de la educación? La redundancia de la educación inicial, la tecnología, la infraestructura, para poder llevar una buena enseñanza a cada generación, cada año, a los que inician, desde el preescolar, a los primaria, a los ya secundaria, prepas, todo eso. ¿Qué propiedad juega en esos tres puntos? Bueno, mira, en el tema de educación inicial es un tema al que tenemos que tomarle mucha atención. La base, la estimulación temprana que puedas tener con los niños de 0 a 3 años es bien importante. Y ahí yo no he visto mayor participación comprometida de las madres de familia, en este caso, para participar con los maestros, con las maestras en esa etapa de 0 a 3 años, que es a cargo del programa CONAFE. Entonces ahí yo he visto, desgraciadamente, mucha falta de inversión en el tema de, precisamente, de infraestructura educativa, en el tema de materiales. Y pues ahí tenemos que entrarle, te digo porque soy una convencida de la importancia que tiene el hecho de que al niño empieces a estimularlo al aprendizaje desde esa edad, pues te va a generar mejores resultados ya en las etapas formales u oficiales, digamos, de la educación. Entonces tenemos que entrarle mucho a la inversión en esa parte de la educación. Y en el tema de la tecnología, pues, de igual manera ya tenemos que incluirla dentro de las herramientas de trabajo en todas las etapas, cuanto más en el nivel universitario, ¿no? Que ahorita, pues, es una herramienta indispensable la tecnología y que hay que aprovecharla y hay que usarla a nuestro favor para ponernos en esos niveles en los que merecemos los mexicanos de estar, ¿no? Chile, a nivel Latinoamérica, Chile tiene, está encabezando los resultados del aprovechamiento académico y, pues, yo quiero que México esté arriba de Chile, que ahorita es el puntero en este tema a nivel Latinoamérica, ¿no? Y a nivel internacional, pues, tenemos los países asiáticos, Finlandia, que tenemos también que ponernos esa meta y luchar para lograrlos. Es importante no que nos comparemos, pero sí ver y analizar cuáles son las estrategias que están utilizando ellos para poder tener esos resultados y, pues, nosotros de igual manera tomarlos, tropicalizarlos, digamos, a nuestro sistema educativo y avanzar en esos resultados, ¿no? ¿Y a nivel regional cómo estamos? ¿Qué ve? Pues, el resultado nacional se va formando por los resultados en los estados, ¿no? Entonces, yo veo aquí un sector muy comprometido con la educación, una gobernadora que ha estado también punteando en la inversión en el tema de la educación. Sin embargo, tenemos, pues, que trabajar, no bajar la guardia y mantenernos que tengamos cero necesidades en infraestructura educativa en el estado de Sonora y principalmente en el sur. Y, como te digo, si CONAFE es una responsabilidad a nivel federal, también tenemos que ponernos al nivel de que tenga la calidad en los espacios y en la educación que necesitan nuestros niños desde esa temprana edad, ¿no? Y también el hecho de que las universidades estén participando en programas de desarrollo comunitario, pues, eso también nos obliga a retribuir ese esfuerzo y ese trabajo, como lo he hecho en los últimos años, ¿no?, para poder disminuir esa brecha de desigualdad. El papel de las universidades juega un rol muy importante en este trabajo del desarrollo comunitario. Y el otro tema también que entra dentro de esta área, la investigación. O sea, tenemos que invertir en que esos talentos que tenemos en nuestras universidades puedan tener las herramientas necesarias para desarrollar toda esa creatividad y que las podamos aprovechar localmente, que no se nos vayan, que no tengamos esa fuga de cerebros. Y ahí, pues, y que estamos en esa, con esa intención, ¿no?, de mejorar en lo más que se pueda el trabajo y apoyar a la gobernadora para tener la calidad en la educación que merecen los sonorenses. Y en especial, el sur. Anamiso, señora, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y, pues, vamos a mantenernos en comunicación. Te agradezco nuevamente la oportunidad de poder llegar a tus seguidores. A seguirnos invitándonos. Gracias, aquí estaremos.